En esta segunda parte continuaremos con la historia de Mushin, la periodista que trata de descubrir si su amigo es una criatura del mar. ¿Será acaso que Shida es un tritón? ¿O será que Mushin está alucinando? Acompáñame a ver esta marina historia. Hola, soy Copito de Nieve y ahora te cuento El Príncipe Sirena. Retomando la historia, nos quedamos en que los protagonistas van al orfanato. Graba con su celular a su compañero y crush llamado Shida, mientras él abre una caja, la cual contiene una foto de sus padres y una misteriosa llave, que podría ayudarlo a encontrar su origen y a su familia. Los chicos se despiden del director, mientras ella duerme en el asiento del copiloto. Él recuerda todos los momentos que pasó a su lado, hasta cuando Mushin se confesó. Entonces lo vemos sonreír y al parecer él también siente algo por la protagonista. Al día siguiente, Song escucha que Shida está con Mushin, por lo que habla con Jiang, el capitán del equipo de rescate, para que castigue al chico con el pretexto de estar afuera en la madrugada. Pero Jiang le responde, no humana, claro que en él. Así que la chica le cuenta que ama a Shida, desde que era un nadador nacional, y quiere cooperar con Jiang para separar al muchacho de Mushin, quien es amiga de la infancia del capitán, así como su amor platónico. Pero Jiang la rechaza y se marcha. Más tarde, Shida escucha que Mushin se encuentra enferma, así que amarra una bolsa en la correa del perro de la prota, el cual contiene medicina junto a una nota. Sin embargo, el perro se acerca a Song, quien ve la nota de Shida, y la cambia para que parezca que Jiang es quien manda la medicina. Mushin al recibir el paquete se lo cree, y piensa que todos se preocupan por ella, menos su crush. En ese momento, es visitada por el hermano de Jiang, llamado Kai, quien le cuenta que vio a Song con el perro. Al escuchar eso, Mushin le muestra la tarjeta a Kai, y le pregunta si es la letra de su hermano, pero el chico lo niega. Más tarde, Kai encuentra la nota que escribió Shida entre las cosas de Song, y se lo manda a la protagonista en una foto, lo que enfurece a Mushin, que va a la playa para confrontarla. No mire chiquita, esto se va a poner de él. Allí ambas deciden tener un partido de voleibol en parejas, y quien pierde renunciará a Shida. Para darle ventaja a la protagonista, Song le pide a Meng, uno de los salvavidas de turno, ser la pareja de Mushin, pues cree que la prota estará en desventaja. De esta manera, inicia el partido, y vemos como Mushin le mete en varios puntos. Pero Mushin no se rinde, y también logra meter a algunos. Al ver que van muy en serio, Liu, otro de los salvavidas que se encontraba observando el partido, corre para avisarle a Shida lo que está sucediendo. Quien llega en el momento justo para proteger a Mushin de un balonazo. Shida ve que ambas mujeres andan peleando por su corazoncito, y no van a dejar de jugar hasta que alguna de las dos pierda. Pero aquí aparece Jiang, quien regaña a Mushin por no haber ido a trabajar, así como a Shida y a Meng por abandonar sus puestos de vigilancia, y los pone a correr. Después vemos a Jiang conversar en privado con Song. El capitán está enojado con la chica por haber molestado a Mushin, pero al ver que tenía una pequeña herida debajo de la barbilla le hace una curación. Por otro lado, Mushin habla con su crush, a quien le cuenta todo lo que hizo Song, aunque Shida le dice que no se preocupe por la chica, ya que solo ve a Song como su más grande fan, y al parecer quiere contarle algo muy importante a la prota. Pero en ese instante, Mushin recibe una llamada de su jefa Helen, que se encuentra en la bahía, así que va a visitarla. En la habitación, Mushin le cuenta que mañana habrá un eclipse solar, y buscará reliquias de tritones para su investigación. Aunque al salir del cuarto, ve llegar un hombre joven, y la protagonista cree que su jefa podría tener una aventura. Sí, sí soy, sí soy, sí soy. Al día siguiente, Mushin y Shida se preparan para bucear. En ese momento son sorprendidos por Jiang, que se quedará en la superficie para cuidar las cosas. Y con el eclipse solar, ven una nueva zona, por lo que los chicos se meten al mar. En el fondo del océano, encuentran un cofre, el cual abren con la llave que Shida obtuvo en el orfanato. Mushin agarra un pequeño tablero de cerámica. En ese instante, la fuerza de una corriente que sale del cofre, hace que la prota se separe de su compañero, quien la busca por todas partes. Hasta hallar la inconsciente en el fondo del mar, así que la agarra y nada la superficie. Allí comienza a hacerle un RCP, mientras Xiang va por algo para despertar a Mushin. Shida se encuentra bastante preocupado, a la par que hace todo lo posible para que la protagonista no se vaya con San Pedro, pues tiene miedo de perderla y admite que le gusta, sin saber que Mushin está consciente y ha escuchado su confesión. En ese instante, Shida le da respiración de boca a boca, y la prota disfruta del suculento momento. Pero Jiang aparece con una máquina de reanimación, y la prota dice no ni mergas, así que abre los ojos para no recibir electrochoques. Atrapada. Shida se pone muy feliz al verla vivita y coleando, entonces la abraza. Mientras son vistos por Jiang. Quien se da cuenta que Shida siente algo por Mushin, así que se va para darles un tiempo a solas. La protagonista aprovecha el momento, así que le dice que lo escuchó cuando expresó su amor. Shida no lo niega, y le cuenta que hace unos años llegó tarde a una cita con su antigua novia. Sin embargo, al llegar al lugar, vio que ella fue atropellada por una camioneta, sintiéndose culpable del fallecimiento de su pareja. Mushin le dice que no fue su culpa y que debe seguir con su vida, pues cree que la ex novia de Shida no le gustaría verlo estancado por el dolor, ya que es algo que a la prota tampoco le gustaría ver, y le promete estar a su lado. Shida le cuenta que tiene miedo de que la chica se pueda arrepentir, lo que hace que Mushin se desanime y se quiera alejar de su compañero. Aunque de un rápido movimiento, el muchacho la agarra y le da un beso. Mushin lo abraza con mucha emoción al ver que ahora son novios. ¡Ay, el amor! En la noche, Shida se arregla para ver a la prota, dejando a sus compañeros impactados, que no pueden creer que sale con Mushin, y va a la ciudad con el fin de llevarle un regalo. Sin embargo, se encuentra con Song. Allí, el ex nadador le cuenta que ahora es novio de Mushin, y espera que su fan algún día logre encontrar el amor. La chica le dice, no te preocupes mano, conseguiré a alguien mejor que tú. Pero la verdad es que en el fondo le duele no ser su pareja. Más tarde, el salvavidas llega a la casa de Mushin, y ella lo deja entrar a su habitación, para que la ayude con la investigación de los tritones. Sin embargo, el padre de la chica no deja que cierren la puerta, para que no hagan cosas indebidas. En ese momento, Mushin le dice a su padre que Shida es su novio, y el señor se queda en shock. Ahora, el suegrito no quiere que el muchacho se acerque a su hija, por lo que lo sienta en una silla, y luego de decirle varias cosas, cierra la puerta. Aunque Mushin se resbala, y ambos caen en la cama de la chica. Ambos fingen trabajar en investigación, para que el padre de Mushin se vaya, y puedan disfrutar de un momento a solas. Al día siguiente, Mushin le muestra a su jefa la pieza de cerámica que encontró en el mar, la cual le envió algunas fotos al padre de Fenfen, para que lo puedan analizar. Su jefa le pregunta si escribirá un artículo sobre el sexto sentido de los tritones, ya que antes se lo había comentado. Sin embargo, Mushin no quiere hacerlo, ya que la gente podría descubrir que Shida tiene la habilidad de hablar con los animales, y eso le traería problemas. Más tarde, Shida le presenta a Mushin a su amigo de la universidad llamado Wu, quien se presenta como terapeuta femenino. Aunque la prota lo reconoce como el chico que estuvo con Helen en su habitación, por lo que duda de su profesión. Y mientras lo ve con su jefa, le cuenta a Shida que desconfía de su amigo, quien se ve demasiado cercano a Helen. En ese momento, el esposo de Helen, llamado Jung, llega al resort, pues sabe que la mujer está ahí con otro hombre, por lo que va a buscarla hasta encontrarla en la playa. Wu, al ver al señor, se esconde detrás de Shida, quien recibe un madrazo en la cara por parte del dong, que quiere dejar tieso a Wu. Pero el amante logra escapar, y Helen lleva a su esposo a otra parte para poder conversar a solas. Allí Helen le pide el divorcio, pero el cornudo no quiere. Entonces la mujer tira un collar que tenía, y se marcha. Por otro lado, Shida descubre que Wu no es terapeuta, y oculta algo con Helen. Más tarde, el padre de Mushin le muestra a su hija y a Shida una foto de Helen con su esposo en su boda, pues ellos se casaron en el resort hace mucho tiempo. Luego los tres van a una estación de tren, en donde ven a Helen llorar mientras mira una nota de amor que colgó con su esposo en el pasado. Allí le muestran la foto, pero la mujer se va del lugar. Mushin nota que su jefa no se encuentra, pues cuando estaba en el trabajo, su jefa tenía una buena relación con su pareja. Y le preocupa que Helen se haya enamorado de Wu, ya que cree que solo está jugando con ella. En la noche, Shida recibe un mensaje de Wu, quien le pide ayuda, ya que se encuentra en un bar con Jung, que no lo deja irse. Así que el salvavidas va con sus compañeros para cuidar a su amigo. También le llama a la prota, quien llega con su jefa cuando Jung se encuentra pasado de copas, y le cuenta a Wu cómo debe de cuidar a Helen. La mujer llora al escuchar todo lo que hace por ella, pero de tanto beber, el esposo se queda dormido. Entonces lo llevan a su habitación, en donde está vomitando en el baño, y se le caen unas pastillas, algo que Helen nota. Después, la mujer revisa la maleta de su esposo, en donde descubre un informe médico, el cual dice que tiene un tumor cerebral, y que pronto se irá con Diosito. Al día siguiente, Helen va a hablar con Jung, pues nunca le contó sobre su enfermedad, y está bastante preocupada por su esposo. Por lo que llora al sentir que Jung pronto morirá. El hombre la consuela, aunque extrañamente, él le confiesa que nunca ha estado enfermo. ¿Qué? ¿Cómo que no? En ese momento, para su sorpresa, Mushin y Kai llegan con comida para celebrar su reconciliación. Con eso, los esposos se dan cuenta que todo fue un plan de Mushin, quien le cuenta al esposo que ha conversado con Wu, enterándose que Helen ha fingido una aventura con ese chico para poder divorciarse. Esta revelación molesta a Helen, quien se marcha bastante encabronada. Jung la alcanza, y descubrimos que el motivo por el cual Helen quiere divorciarse, es porque los padres de su esposo quieren que tengan un hijo, pero resulta que ella es infértil, y los suegros no quieren que adopten. Pero a Jung no le importa que no puedan concebir un hijo, pues la ama demasiado como para dejarla irse de su vida. En ese momento, Mushin aparece, y al haber escuchado su problema, tiene una solución menos dramática para que puedan seguir juntos. El cual es un ritual de fertilidad que hacen los tritones, que estaba escrito en la reliquia que la protagonista encontró en el mar. Para que el momento sea especial, la pareja se viste como si fuera a casarse por segunda vez. Ya listos, se pusieron en el centro de un pentagrama, hecho de rocas y lazos. Luego Mushin les entregó la escama, y los esposos ven un extraño brillo proveniente del sol. Al finalizar, Jung abraza a Helen de forma muy emotiva, y por su reconciliación, son rociados con champaña. Después, la pareja tiene una sesión de yoga, acompañados por Mushin, Shida, Song y Jiang, a quienes vemos con una gran química de pareja. Luego, en la noche, Helen y Jung tienen una escena romántica que termina en una noche de pasión. ¡Qué rico! Mientras la prota y Shida van a la estación de tren para colgar su nota de amor. Al día siguiente, la pareja de esposos se despide de Mushin y Shida, que por haberse entrometido y ayudado en su relación, les dan un regalo como agradecimiento. El cual contiene un par de delantales con la figura de personas en trajes de baño. Los novios se ponen a actuar como si fueran del género opuesto usando los delantales, y pasan un lindo momento de pareja en la cocina. Por otro lado, Jiang se encuentra en el restaurante con Song, probando nuevos platillos del resort. Aunque la chica es llamada por un cliente que le empieza a acosar, por lo que el capitán va a ayudarla. Mientras son vistos por Mushin, que había ido al restaurante con su padre, y la prota ve que empieza a surgir sentimientos entre ellos dos. Más tarde, la prota junto a su novio ve como Meng discute con la señora Xiao, a quien le está enseñando a nadar. Pero no son los únicos, ya que dos hombres con trajes tan interesados en unas joyas que la señora posee. Por lo que se acercan a Meng, ya que uno de los hombres es un antiguo amigo del salvavidas, que al parecer tiene una joyería, y quiere que Meng le ayude a reunirse con Xiao. Aunque el chico no está interesado, aun cuando le ofrecen una gran cantidad de dinero. En ese momento, Mushin y Shida aparecen, y ven a su compañero con esos misteriosos hombres, a quien los ven bastante sospechosos. ¿Sospechoso no les parece? Así que creen que Meng podría estar en problemas, por lo que la prota quiere ayudarlo. En otro día, mientras Meng trabajaba, se asombra al encontrarse con sus padres, quienes han ido a quedarse un tiempo en el resort. Pero su padre se enoja al verlo, y se marcha con su esposa, ya que para él, su hijo es una deshonra. Mushin no ve bien a su amigo, por lo que lo convence a desahogarse con ella. Así que entre lágrimas, el chico le cuenta su vida, pues cuando vivía con su familia, y al ser hijo único, su padre era muy estricto con él, hasta el punto de golpearlo si no sacaba notas perfectas. De tanta presión, el muchacho se escapó de casa, con un grupo de chicos. Pero un día, se metió en una pelea para salvar a un amigo, aunque desgraciadamente dejó tieso a un hombre. Así que fue llevado a prisión, sin ser visitado por sus supuestos amigos o su familia, la cual lo desheredó. La prota lo anima, pues Meng, a pesar de verse como una persona bastante intimidante, es realmente una persona muy amable. Por lo que su padre podría perdonarlo muy pronto, y no está solo, ya que ella y el resto del equipo son sus panas. Más tarde, Meng recibió un mensaje para ver si tiene una reunión con Xiao, sin darse cuenta que una persona se estaba ahogando. La cual fue salvada por Jiang, que estaba cerca, y el capitán le advierte que si pasa lo mismo otra vez, lo sacará del equipo. Shida, al verla regañada, se acerca a su compañero para ver qué le sucede. Allí, Meng le cuenta lo que sucedió cuando lo vieron con los dos hombres, y le dice que no confían en ellos. Shida, al saber lo que pasa, tiene un plan, y para eso necesitarán la ayuda de Mushin, quien le pidió a su padre que investigara al amigo de Meng. Y mientras se organizan para ver qué van a hacer, el don llega para decirle a los chicos que los supuestos hombres de negocio son realmente estafadores, que utilizan sustancias bastante sospechosas para dormir a la gente con la que se reúnen y quitarle sus joyas. También les comentan que no han terminado en prisión por no tener pruebas suficientes, por lo que los chicos están decididos a llevarlos a la justicia. ¡Justicia! Vemos que en la noche, Meng lleva a los estafadores al cuarto de Mushin, haciéndoles creer que son las cosas de Xiao. Con esa mentira, los hombres empiezan a buscar las joyas. Sin embargo, pronto se dan cuenta que Meng los ha engañado. Así que luego de admitir que lo utilizaron para acercarse a la mujer, el salvavidas comienza a golpear a uno de ellos, sin darse cuenta que su supuesto amigo lleva una navaja con la cual lo ataca. Al escuchar que su compañero está en peligro, Mushin llama a la policía, mientras Shida sube para ayudarlo, antes que el hombre de la navaja lo lleve directo al cielo. Luego, el estafador intenta atacar a Shida, pero él lo desarma con un libro y lo somete para que ya no pueda moverse. Allí el hombre le dice a Meng que se sintió engañado por su traición, pero el salvavidas admite que nunca lo vio como un amigo. Al día siguiente, los padres de Meng ven en el celular la noticia de que su hijo ayudó a atrapar a unos estafadores. Y aunque la madre del chico esté contenta, el padre sigue sin perdonarlo. La doña va con Meng, quien se alegra de verla, así que conversan un poco y ven como el padre del salvavidas se mete al mar para sacar su frustración. Entonces, el señor comienza a ahogarse, por lo que su hijo va a rescatarlo, mientras Mushin y Shida se acercan para ayudar. Meng le hace RPC hasta que logra reanimarlo. Por esa acción, Meng logra reconciliarse con su padre, que al parecer tendrá una mejor relación con su hijo. Así que el salvavidas le pide a Jiang unos días de descanso para estar con su padre, que aún se encuentre en el hospital. Y antes de irse, Mushin le da una carta de despedida de Xiao, quien le agradece de ser su maestro de natación, de estar a su lado, ya que se sentía sola. Y por eso siempre trata de llamar la atención de la gente, así como de haberla cuidado de los estafadores y espera verlo pronto. Por otro lado, vemos que Liu recibe la llamada de un hombre que le cobrará una gran suma de dinero dentro de dos días. El chico está desesperado, porque no tenía lo suficiente para pagar, por lo que toma una mala decisión y roba el reloj de un hombre que se fue a nadar. También encuentra una cartera perdida, la cual su dueña estaba buscando, y en vez de que la regrese, va a un baño para revisar lo que tiene, encontrando mucho dinero. Como otras cosas de la dueña que no le interesan, así que la tira a la basura. Luego sale del baño con bastante miedo, sin darse cuenta que una cámara la andaba grabando. En la noche, recibe una llamada de su padre, quien es la persona que le pide préstamos a la gente peligrosa, pues la madre del chico necesita un tratamiento médico. Así que con mucho dolor, Liu va a empeñar los objetos para pagar la deuda. En otro día, el equipo de rescate y el padre de Mushin se han dado cuenta de que en los últimos días han habido bastantes robos, por lo que tendrán que buscar al ladrón, sin saber que está entre ellos. Más tarde, la mujer que perdió su cartera se acerca a Mushin y Shida para pedirles que encuentren su cartera. Así que Mushin hace que su perro rastree el objeto y lleva a la pareja hasta los baños en los que se metió Liu, encontrando solo algunas de las pertenencias de la huésped. Shida recuerda que hay una cámara fuera del baño, por lo que le pedirá las últimas grabaciones para descubrir al ladrón. Por otro lado, Liu recibe una llamada del cobrador, pues su padre ha pedido una gran suma de dinero y le avisa que solo tiene una semana para pagar. Liu está frustrado, pero al ver un artículo de Mushin, decide que le robará a la prota para salir de la deuda. Así que de una manera bastante nerviosa, se acerca a la chica para llevarse a su perro con la excusa de que le dará de comer. Y Shida nota que el animal está actuando raro con su compañero. Más tarde, Liu va a la casa de la prota para avisarle a su padre que el perro se encuentre en la veterinaria, por lo que el don se va dejando la casa sola. Así que el salvavidas necesitado aprovecha para ir al cuarto de Mushin. Sin embargo, la puerta estaba cerrada y no logra entrar. Entonces baja resignado, aunque ve una laptop, y en vez de llevársela para empeñarla, encuentra la investigación de Mushin sobre los tritones, descubriendo que Shida es un chico sirena. Con esa información, irá a los medios para exponer a su compañero y hacer mucho, pero mucho dinero. Mushin, Shida y Jiang ven el video del baño y se enteran que Liu es el ladrón del resort, por lo que van a detenerlo antes que su compañero se vaya. Liu se encuentra muy arrepentido y acepta la culpa, pero les cuenta que es a causa de las deudas de su padre, que hace lo posible para ayudar a su esposa. Por eso le ruega entre lágrimas a Jiang para que no le entregue a la policía, ya que si va a la cárcel, no podrá seguir ayudando más a sus padres. ¡Oh, pobrecito! Shida le dice, Pana, no te preocupes, somos familia y la familia es lo primero, así que te ayudaremos. Liu le pide perdón a su compañero, pues lo ha expuesto como tritón ante los medios. En otro día, vemos como la gente le toma fotos al ex nadador mientras está trabajando, pero no es el único afectado, ya que la prota recibe una llamada de Helen, que le avisa que cerrarán su artículo por ocultar la verdad sobre Shida. Después, vemos que Shida es rodeado por periodistas, debido a eso, Liu y Jiang llegan para alejar a la gente. Sin embargo, Mushin está molesta con su compañero Liu, pues por su culpa, Shida ya no puede llevar una vida tranquila. Lo que entristece más al joven, quien al no poder más con sus problemas, decide acabar todo ahogándose en el mar. Pero Jiang, que estaba cerca, lo rescata y llama al resto del equipo para que lo ayuden a salvar a su compañero. Desafortunadamente, no logran salvarlo y los padres de Liu se han enterado de la triste noticia, así que han asistido al velorio de su hijo. Allí, el padre, lleno de culpa, admite que engañó a Liu, pues la madre nunca estuvo en tratamiento y el señor se malgastaba todo el dinero que le pedía de los préstamos, ya que nunca trabajaba. En ese instante, para sorpresa de los padres, Liu se levanta. Lo que pasa es que cuando lo rescataron, sí lograron salvarle la vida. Pero para que su padre ya no pidiera más dinero, decidieron darle un gran susto, lo que causó que el señor por fin decidiera ser un adulto responsable y trabajador, para así tener una mejor relación con su familia. Más tarde, vemos que para devolverle su vida tranquila a Shida, todos los chicos del equipo se han pintado una marca de tritón, con el fin de que la gente deje de creer que es un ser marino. También vemos que Liu, acompañado de Jiang y el padre de Mushin, le regresan a los dueños las cosas que habían empeñado, y los tres les piden una disculpa a los huéspedes. ¡Bien hecho! En la noche, Jiang tiene una cita con Song, en donde le pide ser su novia, y con delicadeza la besa románticamente. Y como a la mayoría le ha tocado su desarrollo de personaje, vemos que ahora es el turno de Mushin, quien se ha reencontrado con su madre, después de mucho tiempo. ¡Uy, no lo puedo creer! Aunque en vez de ser un momento emotivo, la prota no está feliz de ver a su madre, así que corre para estar lejos de ella, rompiendo el corazón de la doña. Shida va tras su novia, Mushin llora de coraje, le cuenta que su madre la abandonó a ella y a su padre cuando la chica era una bebé, por lo que ahora que está de regreso, la prota no puede actuar como si nada hubiera pasado. Pero su padre no piensa lo mismo, pues ve a su ex esposa en su recital de violín, ya que la mujer es una famosa violinista internacional, y ambos tienen una salida en bote para poder compartir un buen momento juntos. Allí, el hombre le pide una segunda oportunidad para ser una pareja de nuevo, y vemos a la madre violinista con mucha felicidad. Lamentablemente, la madre de la prota se resbala al bajar del bote, lastimándose gravemente el brazo, por lo que es llevada al hospital, siendo acompañada por Mushin hasta la entrada de la sala de operaciones, como su deber de salvavidas. Luego vemos que la protagonista está a punto de irse, pero el asistente de su madre la detiene, y le dice que debería de acompañar a la doña, porque es su familia. Sin embargo, Mushin no quiere hacerlo por resentimiento, así que la asistenta le cuenta que la razón de que los abandonara fue porque el padre de la chica era bastante tóxico cuando andaba con su madre, mostrándose bastante celoso por los hombres que se le acercaban. Y una vez estando borracho, la atacó con una botella rota, cortándole un brazo. ¡Desgraciado! La prota no lo puede creer, pues él siempre ha sido muy cariñoso con ella, y la cuidaba bastante. Pero al recordar cuando su madre se lastimó el brazo, vio que tenía una gran cicatriz. Cuando su padre llega al hospital, ella le pregunta si él lastimó a su madre, y después de mucha insistencia, el señor lo acepta, aunque está muy arrepentido de hacerlo. Mushin se va para pensar bien las cosas, pues ahora que sabe la verdad, no sabe qué hacer con la relación de su madre. Shida conversa con la prota, a quien le dice que debería de empezar de nuevo con su madre, ya que realmente no hizo nada malo. En ese instante, Mushin recibe una llamada de su padre, que le avisa que su madre se encuentra grave. Así que los novios van a una motoneta rumbo al hospital. Sin embargo, un carro los embiste, y una camioneta está a punto de atropellar a la prota. Pero Shida reacciona, y la avienta para salvarle la vida. Aunque él resulta ser atropellado, por lo que es llevado a emergencias. Ese es un verdadero hombre. Y vemos a Mushin llorando con mucha preocupación. Su padre llega para consolarla, y decirle que su madre se encuentra mejor ahora. Así que la protagonista va a verla, y entre lágrimas la perdona, para darle un gran abrazo, y decirle mamá por primera vez. Después, la doña le dice que ha escuchado que Shida tuvo un accidente. Entonces, le da su celular a su hija, para que su novio escuche una linda canción. Al escuchar la música, Shida tiene un recuerdo de bebé, en donde estaba en los brazos de su madre, quien caminaba en la orilla del mar. Hasta que el muchacho logra despertar, y Shida le cuenta a su novia lo que recordó. Después de que el ex nadador se recuperara, Jiang reúne todo el equipo, para avisarle que se irá a otro resort para trabajar junto a Song y a Kai. Por lo que le da su puesto de capitán a Shida, y en la noche tienen una despedida. En donde Song les anuncia que pronto se casará con Jiang, y todos están invitados a la boda. Varios días más tarde, Mushin habló con un marino que conoció al padre de Shida, y logró saber en dónde viven los padres del nuevo capitán. Así que ambos viajan hasta llegar a un pueblo, en donde le muestran a la gente la foto de los padres de Shida. Y descubren que el señor era un médico muy querido, por ayudar a las personas sin nada a cambio. Desafortunadamente, su esposa murió hace muchos años, lo que deprimió al doctor, que ha desaparecido y nadie sabe dónde está. ¿Por qué me persigue la desgracia? Aún así, los llevan a la casa en la que vivía la pareja. Allí los chicos encuentran el diario del padre de Shida, en el cual cuenta que conoció el amor de su vida cuando lo salvó de morir ahogado. Aunque la vio con una cola de pescado, pero eso no le importó, y de todas maneras se enamoró de ella. O sea, era una sirena. Los chicos vuelven al carro, y Shida le agradece a Mushin de haberlo acompañado. Pues a pesar de no haber conocido a sus padres en persona, ya sabe que su naturaleza es mitad sirena. En ese momento, la prota le llega un mensaje de su ex jefa Helen, quien por fin se ha embarazado y le muestra su ultrasonido. Su novio, al verlo, le dice a Mushin que quiere tener dos hijos con ella, algo que la chica no capta a la primera, pero se emociona al saber que Shida le está pidiendo matrimonio. Y él le regala una pulsera con un dije en forma de sirena, como muestra de su compromiso. ¡Ay, el amor! Después, se despiden de la gente del pueblo, para luego marcharse. Sin embargo, vemos que entre las personas se encontraba el padre de Shida, quien se hizo pasar como otro aldeano, y observó a su hijo de cerca, viendo que ya había hecho su vida al lado de Mushin. Por lo que no dijo nada, con el fin de que su hijo siguiera disfrutando de lo que había logrado con tanto esfuerzo. En la última escena, los chicos se encuentran en la playa, en donde el nuevo capitán le da la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo de rescate. Mientras que Mushin recuerda todo lo que ha vivido en ese lugar, así como las vidas que han salvado junto a sus compañeros. Y al final, el perro, que es escuchado por Shida, les dice que ha visto un tritón, por lo que la pareja de novios va en busca de la criatura, como en los viejos tiempos, terminando así esta historia. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal!